La ciudad de Buenos Aires cuenta con tres ramales del metrobús. Quería al mismo mejorar el servicio físico de las personas. Hoy estamos desde la última parada del sistema Fome Justo para ver cómo se luce la vida diaria de los pasajeros. ¿Cuál es tu trabajo con respecto al metrobús y cuál es el cambio que ves en estos últimos meses? Muy bueno y la gente... hay mucha más gente, eso. ¿Y en cuanto al tránsito? ¿Les mejoras? Eso es mucho mejor, mucho mejor. ¿Reduce el tiempo, como dice Macri, la mayoría de las personas? Y el tiempo sí, eso sí es, el tiempo sí. ¿Su nombre? Marcelo. No, 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 no. Mi nombre es Soledad y el metrobús me parece, bueno, es útil, es útil. ¿Reduce la hora del tiempo? Sí, 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 porque lo comparás con los autos y hay diferencia. ¿Y lo usas para el trabajo? Para el trabajo, sí. ¿Siempre os haces el mismo camaro? Siempre. No, siempre esto. Fidel. Árbol. No, 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 no Gracias por ver el video.